Buenos días. Bueno, pues después de la limpieza le hemos desinfestado un poco le hemos dejado un par de días porque según protocolo de bienestar animal y ahora ya le echamos a la cama. Mirad, acordáis el de la mano, ese es el de la mano. Se le ha curado él solo perfectamente. Mirad, es que me gusta sacaros esto porque esto es impresionante. Lo contento que se pone. Yo a ver cuando uno va a una casa rural o a una casa nueva y lo veis todo nuevo, otro nuevo pues me da la vuelta a todo. Pues no sé si me queda otra alpaca o dos más. Dos, tres alpacas de paja. Luego ya veremos a ver qué hacemos. Venga ahí, mezclarla bien toda. Esta es la cosecha. ¿Os acordáis de la cosecha de septiembre, primero de octubre que la recogimos? Pues no van ni a media todavía. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Si nos vemos hasta primero de verano, mayo, junio no sale alguno. Y lo que se come cada día. Para que veáis lo largo que es esto. Desde que nace un ternero, échale 16 meses, 17 meses, mínimo para matar un ternero bueno. Fíjate en la naturaleza. Fíjate en el ternero de la mano, que estuvo muchos días arrastrando la mano. Que creí que había que ir. Hasta corre. Andámonos. Tiene la mano un poco fastidia, pero bueno, mírala. Este es bueno. Bueno, pues ya se fueron. Ahora pues lo verán. ¿Cómo se ponen de contentos? Un cebadero familiar. Reconvertido de de colgar el tabaco. ¿Veis? Todavía están los palos ahí de cuando se colgaba el tabaco. Para que no lo sepa, lo mire cómo se hacía. En el norte de Cáceres, cómo se hacía el tabaco, se hicieron los secaderos. Se pusieron tres pisos, ¿veis? Hay diez, uno arriba del todo, otro en el medio y otro que estaba aquí más abajo. Reconvertido en para lo que es. Luego dice que las cosas, las cosas van cambiando. Las cosas van cambiando. Yo me acuerdo que en el pueblo había siete bares. No hay ninguno. En el pueblo, pueblo, ninguno. Están en las afueras. Los bares. Antes se sembraba tabaco, se sembraba tomate, se sembraba pimiento. Ahora se siembra maíz y pradera y muchísimos árboles. Muchísimos árboles. ¿Quién los siembra? No sabemos acá. Es que ni nos sabemos los fondos de inversión o lo que sea. Entonces las cosas van cambiando y aquí con el tiempo. No se puede decir siempre es que antes, antes vivíamos mejor, es que antes, es que Franco, lo estoy escuchando ahora con esto de la huelga y las cosas, que Franco, 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 que volviera Franco, que volviera Franco. Otro, ver los reportajes que hay por ahí, el último día que vi uno de estos de cuando la gente de clonización vino aquí a Cáceres y claro, la gente tenía que ser católica, tenía que ser, no ser disminuido, tener dos, tres, cuatro hijos que estuvieran en edad de trabajar. El que tuviera los hijos de 12, 13 años o 14 o 15 tenía más puntos que el que tuviera niños de dos o tres años. Era una selección la que se hizo, no solamente que fuera pobre la gente, no, no solamente que fuera pobre y trabajadora, sino que tenía que tener unas condiciones. A uno que estaba, a lo mejor, que le faltaba un ojo o que le faltaba un brazo, no le daba una parcela, porque tenía que ser buen pagador, o sea, el Estado se aseguraba de que en que le diera la parcela, el secadero, la casa, fuera buen pagador. Con esto quiero decir que no me quiero enrollar, que las cosas van cambiando y hay que ir con el tiempo. De todas formas, yo como le dije el otro día a uno, tengo 60 años ya, pues yo para lo que me queda en el convento, me cago dentro. Venga, que pase un buen día.